Adolfo Bonilla Gómez, presidente del PRI en el Estado, anunció que gracias a la suma de actores políticos y a las campañas cercanas a la gente que han realizado en casi dos meses, el candidato a la gubernatura, Alejandro Tello Cristerna, se posicionó en el primer lugar de las encuestas internas y externas, lo que les da certeza del logro el próximo 5 de junio. Seguimos sumando talentos, seguimos sumando personas que están convencidas que el mejor proyecto a la gubernatura del Estado es la figura de Alejandro Tello. En la parte de la campaña, por un lado el portal animalpolitico.com el día de ayer da a conocer que nuestro candidato a la gubernatura del Estado lleva una ventaja de 10 puntos sobre su más cercano contendiente. Y bueno, pues el día de hoy por la mañana también el periódico Imagen con otra encuesta distinta a una empresa local confirma lo mismo. Y bueno, pues nosotros estamos convencidos que el triunfo de Alejandro Tello está cada vez más cercano. Con imágenes de Brandon Marín para México, Florel Carla Padilla.